Como he llorado todos estos años, mi vida no tiene sentido Si tu no estas a mi lado, cuanta falta me haces mi amor Tu ya no estas y no dejo de pensar Tus felices momentos nunca te voy a olvidar Quiero tenerte cerca y que seamos muy felices Detenerte entre mis brazos y ya no dejarte ir No sabes cuantas veces he llorado sin control Espero que tu vuelva para calmar mi dolor Deseo tanto verte que hasta siento tu olor Tu mirada, tus sonrisas, las extraño corazón Y ahora me haces falta, tu ya no estas Y hoy estoy muriendo en esta soledad Espero que vuelva tenerte conmigo Y no verte marchar Recuerdo esas palabras Que me hacían tan feliz Escuchar de tus labios Que solo era para mi Voy a buscarte amor Y hasta el fin del mundo voy Porque extraño tu amor Porque extraño tus caricias Porque extraño tu calor Y ahora me haces falta, tu ya no estas Y hoy estoy muriendo en esta soledad Espero que vuelva tenerte conmigo Y no verte marchar 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 ¡Gracias!